Va a dar play el conjunto del Cuenca Constata que todo está en orden, sí, Canal 1 Por ahí está saliendo la señal, mi querido Danielito Se pensina, echa a andar el primer cronómetro Y luego ordena que ruede el balón y que comience el partido Aquí en el Estadio Bellavista Rompe juegos allá a Arlina Yovic Pelota que le llega sin problemas al arquero Zumba Se llama Wilmer Fabián Zumba Así que es tocayo de nuestro compañero Fabián Gallarro Ya está la pelota en movimiento para el Deportivo Cuenca Este es Marcelo Borges La cancha del Estadio Bellavista, mi querido arquitecto Luce un poco defectuosa El Potro Figueroa lo marca Gámez Gámez Pizó la pelota, busca la salida Alguien que se la rime, Velasco está muy lejos Enzalla Cascarita Y luego la tira para un contrario Recupera bien el Deportivo Cuenca Echó la pelota mal Arlina Yovic, fácil Zumba En el primer minuto de juego Por izquierda va saliendo con Mario Lupito Lastra Lo acompaña Cristian Castro Enganchando hacia adentro Maneja la pelota en campo rival Ahora la está manejando Caicedo Zarapa Gámez Le entregó la pelota a Borges Arranca el Cuenca Chespirito, aquí está Pablo Arevalo La salida es con Hurtado Para el Deportivo Cuenca Que proyecta el pase muy apurado Lo buscaban a quién? A Vélez o Apreciado? Pero no les llegó a ellos ¿Y qué equipo se dio a conocer Enrique Gámez? En la Liga de Porto Viejo No señor ¿A dónde? En el Deportivo Cuenca Tiene toda la razón Claro, Cuenca pasó a Barcelona Y Barcelona vino a Bajará Pero pasó por la Liga de Porto Viejo No, el hermano El hermano El mellizo Ah, este Zarapa no No, no, tiene un hermano Pablo se llama el hermano Es un clon Pedro Oh Pedro, Pedro Pedro que está en el Olmedo De Río Bamba Yo no le discuto A mi mayor arquitecto Usted es mayor Cristian Castro Moviendo la pelota De evolución Ahora de Edison Caicedo Castro Jairón Zamora Maneja la pelota El conjunto celeste Zarapa Gámez Se muestra Zamora Entrega Que te la quita Te lo dije Preciado Pase para gol Pase para gol Aquí está la primera Borges ¿Qué hiciste? Salvó el arquero Zumba Arremata mal Preciado Y se pierde La primera ocasión De gol El conjunto del deportivo Cuenca Carlos Víctor Quien lo creyera El Cuenca arma Un contragolpe En la que lo deja Tiro de gol Al muñeco Borges Y este es el hombre Que desperdicia Perdón Matamoros Desperdicia La chance de gol De entrada El error en la habilización Dormido estaba Dormido los hombres Del Macaraz Más vivos Más despiertos Los del Cuenca Preciado Que saque esa pelota Y el jugador Matamoros Que se la pierde Esta cancha Hace unos 15 años Era una mesita De billar Ahora que destruida Que dice ¿No? Este escenario Del Bella Vista Mueve la pelota A Arevalo Sobre la izquierda Va para el muñeco Borges Que se le escapa El control de la pelota En principio Se apoya Con Matamoros Engancha Soledispa Va buscando A Arevalo Que intenta El remate De larga distancia Desviado Ahí saque De portería Que sanciona El árbitro De este compromiso Zumba En 3 minutos De este Partido Ahí está El error Vea No pudo Velasco Le queda Para que Matamoros En el Achique Del arquero Zumba Que es el que No permite Arquitecto Que la pelota Vaya al arco Así es De todas maneras Sorpresivo El inicio De este Deportivo Cuenca Con aquel Contragolpe Debemos De coincidir Que Que nace De un Grave error De Zamora En la habilitación Se va al ataque Nuevamente El macarada Mario Lupo Lastre Intentó pasar Al ataque Y ahora Se viene El saque De lateral Para el conjunto Celeste O tiro libre Digo El árbitro Es el tiro libre Marathon Sport Superate Con Marathon Sport Ordena Carlos Morán Su barrera De convicción Porque habrá barrera Supongo Marcelo Velasco Atrepado Para fejar algo Va a impulsar Va a impulsar La pelota El macarada Desde la derecha Se prepara Centurión Tomó distancia El servicio Que viene Lo está rechazando Ya Mariano Mina Insiste El conjunto Celeste Rechaza Hurtado Hurtado Va a buscar La pelota Hacia el derecho Llega Centurión La pone En movimiento Para Mario Lastra Centurión Que va a levantar Engancha Cambia de perfil Levantó Centro Centro Marca Allá Areva Lo hiciste Centurión Centurión Arriba Desviraba La trayectoria De la pelota Capurro Muy forzado Muy forzado Me parece incluso Que lo que intenta El otro atacante Macará Es rematar El remate Sale defectuoso Y en medio camino Aparece Capurro Para intentar Cabejar Mira Eso no es centro Eso es un remate Remate defectuoso Que quiere corregir Capurro Está bien muchachos Está bien muchachos Dice Carlito Morán La pelota vuelve a jugarse En la mitad de la cancha Capurro primero Luego Flores Zamora Maneja la pelota El macará Cristian Castro El pecho de Vélez Recupera la pelota Para el Cuenca Arevalo Crea el espacio Hace la pausa Ahora Aparece Fiado Maneja la salida Sol Levispa Leonardo El muñeco Borges Que proyecta el pase largo Pico Matamoros Muy larga Se la pusieron Allá por el 70 Hubo un Arevalo En el Deportivo Cuenca Que hizo dupla Con Lisiardi Araña Martínez Y otros Ese era Jorge Arevalo Ese era el pelón Arevalo Que después también Tuvo un paso Por el fútbol De Guayas En algún equipo Juego con Juárez Pero esta Arevalo Que hoy aparece en el Cuenca Tendrá parentesco No Yo pregunté Y no tienen La serie parentesco El remate de Lastra Y Carlos Morán Que se queda Con la pelota Mario Lastra Arrimado hacia la surda Es la salida Que plantean Por ese sector Mario Jaquet El colombiano Flores Bien arrimado A la derecha Es el otro volante De salida Del medio campo Vamos a ver La pelota Carlos Morán Juegan Bacaray Deportivo Cuenta Por la pantalla De Canal 1 Mandó servicio largo Carlito Morán Golpe de cabeza Cristian Castro Respondía Evita que se vaya No fue falta De esa hora Contra el juvenil Vélez Recupera la pelota De Macaray Intenta salir Caicedo Dio rebote corto Insiste El deportivo Cuenca Le pegó Preciado Desviado Y ahí saque Deportería Para el conjunto Celeste Canal 1 El canal del fútbol Chile ecuatoriano Será sin genia Para implementar El desempleo En el Ecuador Este lunes Desde las 19 horas Lo viviremos En carne propia Por Canal 1 Con responsabilidad Solidaridad Y alegría Servimos a Guayaquil Guayaquil Ya es de todos A esto Hay que ponerle Color Color En color En vida Carlitos es todo Un cantante Si mi amor Que cante Otra vez No Por fin Hay algo obligatorio Donde el que decide Eres tú No lo puedes contratar Con quienes no saben De seguros Son de seguros Colonial Buena compañía Pasiones prohibidas La superproducción Brasileira Que marcará La historia De la televisión Ecuatoriana Próximamente En sus hogares Por Ecuador TV No lo piensen más Y vámonos Para Cuba Solo envía un mensaje De texto Con la palabra Cuba Al 9098 Y en cada fecha De campeonato En la zona de fútbol Tú podrás ganarte Un pasaje a Cuba Gracias a Canal 1 Sonorama Y a ganar tú Están 0 a 0 El marcador En la ciudad de Ambato Estadio Bellavista Hay un saque lateral Para el Deportivo Cuenca Borges Va a ser efectivo Ese movimiento Aquí este muñeco Está moviendo la pelota Falta contra el Potro Figueroa De atropellada Le estaba llegando La marca del Sarapalames Vamos a cumplir 9 minutos En la etapa primera Señores Y se viene El tiro libre Para el conjunto Rojo Del Deportivo Cuenca Marathon Sport Participen en el sorteo De un viaje para papá Y un acompañante A un evento deportivo Marathon Sport Súperate Borges Con el brazo izquierdo Indica que vaya Más para adentro Metió la pelota Daria Golpe de cabeza De Marcelo Velasco A saque lateral Nuevamente para El rojo Del Deportivo Cuenca Borges Buscando Matamoros Borges Que en el año 73 Por la Copa Libertadores América Estuvo el Emelec Arevalo Incrito por Emelec Para esa Copa Libertadores Se viene el tiro libre Para el Deportivo Cuenca Ya lo ordenó al árbitro Daniel Abraham Salazar 9-15 reglamentario Espera Zumba El arquero del Macará En 10 minutos De la etapa primera Este es Canal 1 El canal del fútbol El partido El marcará con Deportivo Cuenca Por la pantalla Del primer canal De fútbol del país Se viene el tiro libre Para el Deportivo Cuenca Mire que cantidad de gente Arma la barrera De contención Del equipo celeste Pablo Arevalo Le va a pegar A la pelota Pablo Está dentro De la semicircunferencia Posibilidad de gol Para el Cuenca ¡Varevalo! Buscaba el segundo poste Rechazo de la saga No se comprendieron bien En el diálogo De lo que habían preparado Seguramente En los entrenamientos Se perdía la gran ocasión De gol Para el conjunto rojo Ahí estaba el rechazo De Mario Pudo el Cuenca Aprovechar mejor Esa pelota Envenida Son pocas las oportunidades Que se presentan Por esa vía Y el Cuenca No la aprovecha ¡Avanza el Deportivo Cuenca Como avanza Al Ecuador Con buses y camiones Hino Ya están En Mavesa Los modelos 2009 La pelota La tiene el Cuenca Saca la marca Del primero Es Matamoros Buscaba apreciado Que se le movió También Figueroa Y aprovecha Para salir Con balón dominado Desde el fondo Primero lo hizo La marca de Corozo Y luego la tiene Mario Lastra En la mitad de la cancha Maneja la salida Corta Oportuno ya El Potro Sin embargo Se va al ataque Flores Por derecha Acompaña el Sarapa Gámez Esta es buena llegada Del Macaraque Se anima a pegarle arriba Sarapa Gámez Marca Borges Aleja el peligro Matamoros Entrega la pelota Ahora al Potro Gustavo Figueroa No pudo apreciado Se la regala Prácticamente Velasco Y comienza a salir El equipo Celeste Del ídolo Este es el jugador Curtado Buscaba la pelota Arriba con Caicedo Insiste Capurro Trepa Zamora Cambia para Cristian Castro Va llegando El cantante Futbolista Se anima a pegarle No Zamora En el medio campo Rival Distribuye para Alastra Trepa Almacara Levantó su centro Buscando a Capurro Corte oportuno Cerrando Marianito Mina Al córner ¿Se fue al córner o no? No se fue al lateral Nada más No Si es tiro De esquina Porta Largo Víctor Es Porta Con Porta Te damos A 5 centavitos Nada más 5 centavitos El minuto Es la tarifa más baja Primer tiro De esquina Porta Para Almacara Aquí está John Steven Flores El colombiano Ratificado Cobró cortito Con Alastra Devuelve para Flores Que levanta el centro Al segundo poste Buscaba Velasco Tranquilo Deja correr esa pelota Figueroa Al saque lateral El partido No tiene Buen ritmo No, no tiene ritmo El Cuenca Aguanta Al Macarán Mira esa última La pudo rescatar Figueroa Pero decidió Dejarla correr El Cuenca Se va regulando En cada uno De sus movimientos No así El Macará Que se apura Y producto De ese apuro Pierde orden A la hora De atacar Lastra Y Flores Son los generadores De juego Del equipo De Jaquet Y arriba A ver que hacen Todavía Centurión Y Capurro Dos jugadores Que debutan Y que apenas Están conociendo Airon Zamora Airon Zamora Distribuye la pelota Para Flores Por derecha Trepa Al Macará En el área Estaba esperando El jugador Centurión Epa Cuidado Te recomiendo Que no te metas Con Marianito Mina Porque te va a ir mal Centurión No lo conoce Hasta este momento Dirigiendo Sin problemas El partido El señor Daniel Abraham En Salazar Aquí estamos En Salazar Debutó En Primera División En Barcelona En un partido Contra el Nacional En Quito Hace unos Tres o cuatro años En Barcelona No venía de Manta Pero no había jugado En Primera Es Canal 1 El canal del fútbol En una escuela De Guayaquil Dos profesores Desencadenaron Una trágica relación De pasión Y sangre La historia real De Te amo Hasta la muerte Este domingo A las ocho y media De la noche Por Canal 1 Mientras el detergente Penetra las fibras La suavidad del jabón Cuida sus manos Y protege su ropa Prueba El nuevo Toad con Bilymol Jabón más detergente Con toda la magia Para lavar Acude a Megamax Y Supermax A nivel nacional Y adquiere tu aerobot Sigue las instrucciones Del reverso Y canjealo Por tu ticket Y boarding pass Aerodal Vuela inteligentemente En Ecuador Y no es Pabetta Maquinaria Y vehículos S.A. Guayaquil Quinto Amado Santo Domingo Machala Y López Cinco sentaditos Cerca de más Las personas Más Lápez Se creó en seis días En Holsey Los esforzamos 365 días Para conservarlo Con fortaleza Desempeño Pasión Holsey Bueno Estamos aplaudiendo Capurro El Manta El día de hoy Presentaba al Camello Gómez Como atacante Del equipo Mantense Que juega su partido En la primera categoría B En el estadio 16 minutos De la etapa Primera Aquí en Bellavista Están empatados Sin goles Juegan el Cuenca Con el Macará Marcelo Borges Tocaba la pelota Muy bien Lo hizo El Potro Figueroa Se le escapa A Matamoros A Matamoros Antes lo veíamos Con mejor nivel Futbolístico No sé si el cambio De posición Porque cuando él Trabaja por el lado Derecho Carlos Víctor Creo que cuando mejor Produce El volante Que tiene el Deportivo Cuenca Mira su físico No le da para correr Tanto Ni para marcar Sino para tener Libertad de acción Y hay zonas Donde Matamoros Puede rendirle más Por el lado derecho Ese puesto Lo tiene ocupado Vélez Tiene que trabajar Por el otro costado Matamoros Y hay que ver Pues como Como le responde Que es clave en esto Cleber Que Matamoros No era un jugador Que venía siendo titular Pero en esta oportunidad Le da la confianza Como abridor El técnico Se va Mario Lupo Lastra Ensayaba la bicicleta Pero no le ayuda El terreno Va a tener que cambiar De moto Levantó el centro Marca muy bien Arlina Yo vi Insiste Mario Lupo Lastra Y el pecho De Marianito Vina Que baja Y entrega mal Se esforzaba Pablo Névalos Si señor Entregó la pelota Apreciada para Pablo El chespirito Desaúda Al fútbol Sobre la izquierda Marcelo Borges De primera Tiene que entregar Porque si no le quitaban Matamoros Que espera Tratando de dominar Se le encaraba Por allí Que feo que tuvo eso A Jorge Matamoros Cuando estaba tratando De marcarlo El jugador Caicedo Ahí está la acción Pero el que se le encaraba Es Flores Y se viene el tiro libre Marathon Sport Para el conjunto De El Cuenca Súperate con Marathon Sport Marathon Sport Este es Olga Matamoros 18 minutos De la etapa Primera Hay mucho movimiento En la saga Que defiende el bacará Todo el mundo se mueve Todo el mundo pide Todo el mundo grita Se viene el tiro libre Para el Deportivo Cuenca Olger Que le pega la pelota En la espalda De Flores El rebote Sin problemas Atrás está Mariano Mina Tratando de salir Con balón dominado Lentamente En 18 minutos Con 32 segundos Para todos los clientes De Marathon Sport No se olviden Participen en el sorteo De un viaje Para papá Y un acompañante A un evento deportivo Marathon Sport Engancha Ahora entrega la pelota Soledispa Para Pablo Arevalo Lo patrulló Centurión Le hizo falta Si señores Lo que sanciona el árbitro Descubre toda la potencia Y el rendimiento De Ursa Premium TVX El mejor aceite multígrado Para trabajo pesado Jamás fabricado Por Texaco Le dieron a Pablo Arevalo Que bárbaro Como le duele Señor Ay 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 Que dolor Le dolió mucho Dele finalín fuerte Al dolor de cabeza Póngale fin Al dolor de cabeza Finalín fuerte Gracias doctor Carlos Víctor Morales Por la recomendación El tiro libre va a venir ¿Qué pasa? Es el asistente Del señor Terrone ¿Qué quiso del señor? ¡Arévalo! Me echó la pelota al área ¿Qué pasa cuando pisas la pelota Y quedas desequilibrado? Y la cancha no te ayuda Carlos Víctor La cancha es mala Sí Claro que Trabaja mal para los dos equipos Flores Mora Zamora, perdón Ahora Caicedo Se apoya con el Sarapa Arranca el macarano Patrulla preciado Cayó preciado Sigue el Sarapa Pelota en movimiento Para Centurión Que cambia por izquierda Para Lastra Que lo dejaron solo Llegó para levantar el centro Sin problemas Carlos Morán Se prende de la T-Gate Lo mejor de esta llegada Es ver el movimiento del Astra Mostrándose como salida Lo mejor Un volante que tiene Buen sentido de ubicación Y que aparece para Desahogar el juego De su equipo Podrán quitarnos Pero jamás igualarnos Zuni El jugo saludable Y natural Hecho por personas Que piensan en ti Zuni Así me gusta La pelota la está manejando Jairón Zamora Con Castro Cristian Que está moviendo Para Corozo Se abre Velasco Recepta Marcelo El chelo Jairón Zamora No le permite Que vaya más allá Preciado Jairón Zamora Y se viene el tiro libre Para el conjunto Dueño de casa El Macará Cero por cero Está el marcador En este escenario deportivo Movió la pelota Para Cristian Castro Se mueve Centurión Creó el espacio Muy bien Ahora lo patrullaba Arlina Yoví Se apoyó muy bien Ayer también Con Jairón Zamora Sara Pagames Levanta su servicio Buscándolo Acapurro Bajaba la pelota Sobre la marca De Mariano Mina Y tiene que ayudar Marianito Todavía le queda Carreta Acapurro Yo creo que es un delantero De buena técnica Quizás ya no tenga La movilidad de antes Pero la técnica No la pierde Ahí está Acapurro Fuera del área Entallará el remate No Dejó pasar Caicedo Llega Jairón Zamora Más a la izquierda Va llegando Castro Cristian Lo patrullaba Soledispa Y lo marcó Arevalo Que aleja el peligro Intenta salir El deportivo Cuenca Por intermedio Del jugador Matamoros El muñeco Borges Que intenta salir Con balón Por izquierda Matamoros Mariano Mina El Cuenca Se entretiene Con el balón En su zona Arlina Yoví Hurtado Coff Hurtado Buscaba Al potro Figueroa Que lo estaba Patrullando Coroso Está aquí Todo el centro Que viene De Arevalo No tuvo mayores Consecuencias Vélez Era el hombre Que sacaba el centro Por allá No pudo salir Flores Ante la marca De Orger Matamoros Jugamos 22 minutos En etapa Primera Es canal 1 El canal del fútbol Los textos Constitucionales El referente Y lo que debe conocer La ciudadanía En 1 opina Con Andrés Carrión Este domingo A las 10 de la noche Por Canal 1 Usa Premium TDX El mejor aceite multígrado Para trabajo pesado Jamás fabricado Por Texaco No le costamos No le costamos Una fortuna Se la ahorramos Una nueva arma Para el trabajo Se une a la familia Nuevos pañitos Húmedos Panolinos Váganos Capiche Con responsabilidad Solidaridad Y alegría Servimos a Guayaquil Guayaquil Ya es de todos El color El color El color es vida No, 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 no No puede ser Dímido Por fin Si hay algo obligatorio, donde el que decide es esto. Nunca puedes contratar con quienes más saben de segundos. Solo de segundos, colonia, buena compañía. Chamora en la salida para el conjunto del Mácará. Se va a campo rival. Cambiando para Mario Lupo Lastra. Va a intentar Lupito Lastra. Se queda demasiado tiempo con la pelota. Flores. Recepta Lastra que se mueva. Ahora va la marca el jugador Vélez. Lastra que levanta el centro. Y marca finalmente el muñeco Borges. No te olvides de mandar tu mensaje de texto desde tu celular. Envía la palabra Cuba al 9098. Y estarás participando al final de cada fecha de campeonato. De un viaje ida y vuelta a Cuba. A conocer la isla encantada. Cuba 9098 desde tu celular. Es una promoción que organizan Havana Tour, Sonorama y Canal 1. Soledispa. Salió el ataque al Deportivo Cuenca. Antes hubo un error allá del jugador Arlina Llovy. Borges con Soledispa. Arevalo. Pablo devuelve para Borges. Servicio largo. Para el jugador Vélez. El juvenil que va a ingresar al área no se decide. Le pide la pelota ahí preciado. O el otro Figueroa. Marca finalmente Caicedo. Se va de viaje Caicedo. Y ahí saque el lateral para el Deportivo Cuenca. Está preocupado Jaqué. Los partidos anteriores que iba a zona técnica a dar instrucciones clever. Recuerda era César Benítez o asistente. Sí, sí. Y Jaqué estaba sentadito tranquilo. Ahora él sale a instruir. Y la razón es una sola. Su equipo no está jugando como él quiere. Es el macará de menor nivel de estas últimas fechas que estamos observando en 25 minutos. Llega el Deportivo Cuenca. Marca Caicedo. Va a dejar el peligro Zamora. Lo buscan a Flores. Lo encuentran a Capurro. Recupera la pelota el Chespirito Pablo Arevalo. Salida con Mariano Mina. Sobre el izquierdo el muñeco Boorquez. Transportando ya la pelota a campo rival. Lo patrulla Flores. Arevalo. Patrullaje de Jairón Zamora con falta, señor. Es falta. Que no le falte Ursa Premium TDX. El mejor aceite multígrado para trabajo pesado. No le cuesta una fortuna. Se la ahorramos. En 26 minutos de la etapa primera. El marcador se mantiene 0 a 0 entre Macará y Deportivo Cuenca. Este es el jugador Boorquez que se animó a pegarle de larga distancia. No pasa nada. El saque de portería vendrá para el conjunto del Macará. Zumba. Ahora va buscando la salida el conjunto celeste. Sobre el costado izquierdo. Por ahí no pudo maniobrar la lastra. Marca Arevalo. El potro. Figueroa. No le quedó tiempo. Es momento de contarles que hay dos formas de disfrutar el fútbol. La forma llama y la forma chiclete. La forma llama. Esta es la forma chiclete. La forma llama. La forma chiclete. La forma llama. La forma chiclete. Chiclete. Prueba el nuevo chiclete. Stimball Cereza. Continuemos con el partido. Tiro libre para el conjunto rojo. Llamando a Pablo Arevalo. El centro viene para Preciado. Marca primeramente Corozo. Recupera Sole. Dispa. Tocó de primera esa pelota a Olga Matamoros. Y quedó en el piso el volante del cancá. Hubo falta. En el momento en que iba a devolver la pared. Le entraron fuerte por detrás. Y hay tarjeta amarilla. Me parece que es para Velasco. O para Gantz. La reclama Velasco. La reclama Zamora. No es para el colombiano. Juego y veo. A ver. Veamos. No. No Velasco Velasco. Sí, sí. Se viene el tiro libre para el Deportivo Cuenca. De esta distancia le sabe pegar bien Pablo Arevalo. De esa distancia el que le pegaba mejor que todos era Germán Castillo. Pero no está. Está en el banco. Germán Castillo. Oportunidad de gol para el conjunto rojo. Cinco hombres del Macará en la barrera de contención. Parada ahí en la raya que es la puerta del área. Conversa. Los asambleístas se parecen a los jugadores del Cuenca. Vean, conversando ahí. ¿Por quién votan? Solo les falta alzar la mano. Le va a pegar. Le va a pegar Holger Matamoros. Zumba. Matamoros. Perfil de derecha para Matamoros. Volada espectacular de Zumba. Para la foto. Para la foto. Y para la cámara de fútbol uno que está detrás de él. Porque la pelota no llevaba el estilo de arco. Pero bien Zumba. Va lo seguro. No especula. No se confía del cálculo. Y prefiere volar. Jugaremos 29 minutos. En la primera parte. El partido no tiene mucha emoción, arquitecto. Y aquí se viene nuevamente el Cuenca desde afuera. Y en dos oportunidades hemos visto a Zumba que... Haciendo algo que normalmente no vemos en los últimos tiempos en los arqueros. Atajar. La mayoría da rebotes o rechazas. Aquí está Cristian Castro que se gana una tarjeta amarilla. Otro defensa del Macará con tarjeta. Antes Velasco. Y ahora para Castro. Fuerte entrada contra Vélez. Casi son contemporáneos. Aquí hay un error conceptual de lo que está haciendo Macará. Su defensa está jugando sin cálculo de distancia. O sea, no van a ganar por anticipo. Sino por falta. Y así no es la cosa. Algo falla ahí. Tienen que manejar mejor el tiempo de anticipo para evitar terminar cometiendo falta y ganándose la tarjeta. ¿Qué le damos? ¿Qué le damos? ¿Qué le receta el doctor Zambrano? Bueno. Finalín. Gripe. Una sola tableta cada seis horas. A la gripe. Póngale fin. ¿Y si me da sueño? No se preocupe porque este es un antigripal que no tiene problemas. Ah, perdón. Ahora sí. Problemas con esa sonolencia suya. Lo pone bien. La finalín. Gripe. Todo el mundo quieto. Porque yo me quedo ruco, ya sabes. Sí. Esta no le permite ni... Y si se le da sueño, es un sueño reparador. Y ronco. No, no. Con esta no. ¿El ronco cuál sonidito? Es esta. Yo tengo polifónicos incorporados. Dios mío. Algo reclama Zumba por allá a sus compañeros. La verdad es lo que dijo Carlos Víctor hace un rato. El macaraje está interpretando mal el rol. En esta segunda etapa. Busca la pelota Capurro. La toca para Flores. Fue el choque. Rechazo de Mariano Mina. Espera Zumba sin problemas. Le pide Velasco. Prefiere jugarla con Cristian Castro. Y por ese error, casi la gana Potro. Castro que proyecta el pase. Era para Centurión. Corta Arlina. Yo vi. Ahora comienza a moverse un poquito el partido. Tiró la pelota larga Vélez. Tranquilamente está cerrando Corozo. Jairón Zamora. Va buscando un socio. Acá lo tiene Cristian Castro. Va al ataque ahora el macaraje. Bien. Estuvo Lastra. La tira larga. Lastra, Lastra, Lastra. Se quiso internar en el área. Marcó allí en el fondo. Hurtado. Y la tira larga Vélez. Más Lastra en esa acción. Fue a chocar contra Treja. Lo esperaban y no soltó la pelota. Nuevamente insiste Centurión para el macaraje. Lo pone en movimiento. Al Lastra llega tarde. Porque el que llega a tiempo. Es el jugador Arlina. Yo vi al córner. Dio tiro de esquina. Porta. Que le alegra más. Un gol o hablar a cinco centavitos. Cinco centavitos. Sí, señor. De felicidad comporta. Se va a venir el tiro de esquina número dos. Centurión. Para pegarle la pelota a Centurión. Desvía Arlina Llovy. Y concede el saque lateral en 32 minutos de la etapa primera. Flores. Sarapa Gámez. Flores. Enganchó. Quebró. Cambió de pierna. Levantó el centro para Gómez. Ahí estuvo el golpe de cabeza. Bien atento Carlos Morán. Que se abraza con la número cinco. ¿Quién le pegó al señor Comisario? Soy Capurro el que es cabecido me parece. Veamos. El centro de Flores con pierna cambiada. Y ahí está Rafael Alberto Capurro. Alcanza a conectar hacia abajo. Pero bien Morán. Bien ubicado el arquero del cuenco. Y bien ubicado también Capurro. Mire. Sobre la mano. Como era Mariano Mina. Lo va empujando. Pero Capurro alcanza a cabecear. Rafael Alberto Capurro es hermano de Luis Capurro. Le estamos mandando saludos al viejo Capu. De Luis Enrique Capurro Autista. Sí señor. Gran personaje Lucho Capurro. Gran televidente de Canal 1. Se va el potro. Marca Zamora. Fue falta. Es falta. Claro que sí es falta. Y lo que le dice Figueroa al árbitro es correcto. Es por detrás. Y por detrás debe ser sacada con Amarilla. Jairón no llega a tiempo a la pelota. Mira. Ahí la pierde. Ya él no tiene distancia. Y le va talando los tobillos. Y eso no es para Amarilla. Es error de Don Dani Salazar. Pero eso debió ser para Tarjeta. Bueno. Se recupera entonces el jugador Otro Figueroa. Nuevamente conversan los jugadores del Cuenca. Algo indica Pablo Arevalo a Matamoros. Aquí está el señor Zumba. Ordenando su barrera de contención. Preciado ahora frente a la pelota. El Chespirito delante de ella. Ajá. Es para ti Mariano. Le pegó. Dio rebote. Airon Zamora. Ahora. La pierde Centurión. Y ahí saque lateral para el Macará de Ambato. Jugamos 34 minutos de la etapa primera. No se hacen daño. Ambateños y Cuencano. Es Canal 1. El canal del fútbol. Canal 1. Rinde homenaje a las fiestas de Guayaquil. Con un especial lleno de concursos. Artistas y diversión. Este viernes 25. Después de Caiga Quien Caiga. Recuerda con nosotros. Y descubra a través de impresionantes imágenes. África salvaje. Próximamente por Ecuador TV. Televisión pública. Acude a Megamanca y Supermax y a nivel nacional. Y adquiere tu aerobol. Sigue las instrucciones del reverso y carjealo por tu ticket y boarding pass. Aerocan. Vuela inteligentemente. En Ecuador. Inoes. Mabesca. Maquinaria de vehículos S.A. Guayaquil. Quinto. Ambaso. Santo Domingo. Machala y López. Licensa. Todo para la construcción en base de 500 locales a nivel nacional. Siempre a tu lado. Con licensa. Es más fácil construir. ¿Quieres tener los mejores fiches en tu celular? En día como mensaje de texto. La palabra FIFTE. Al 2070. Y cada vez que lo hagan, recibirás un chiste diferente. Volvemos la mirada. Cuando intentaba salir Arlena Lloví, le hace falta Rafael Alberto Capurro al saquero central del Deportivo Cuenca. Jugaremos minuto 36 en la etapa primera. Ahí está la acción anterior contra Mario Lastra. Y acá estaba jugándose en campo que defiende el conjunto del Macará. Le llegaba la pelota al Potro Figueroa. La mueve Zumba. Vuelve a la marca Borges con falta contra Flores. Tiro libre para el Macará. Lastra. Cambia Centurión. Va marcando Hurtado. Cuando intentaba salir el juvenil, le hicieron falta. Ahora sí. Ustedes se la dejé por allí. Pero no importa. Aquí está. Ya. Tranquilos. Ahí está tratando. Estamos revisando la acción. Contra el juvenil Vélez, pues. Sí. Allá está el público. Donde está el público está nuestro camarógrafo. ¿Qué es lo que pasa? Está todo temblando por acá, Carlos Víctor. No te preocupes, Cleber. No hay por qué temblar. Porque cuando se construye con varillas antisísmicas Adelka, nadie tiembla. No hay por qué temblar. Adelka es el mejor amigo del constructor. No le ha sacado tarjeta amarilla a ningún jugador del Deportivo Cuenca, ¿no? No sé. Maneja la salida nuevamente el Macará por intermedio de Castro. Este es Corozo. Su nombre, Jackson. Zamora. Proyecta la salida con Lastra. Se quedó Lastra. La fue a recoger allá a Centurión muy tarde. La marca era de Arlina Llovy y concede saque lateral para el Deportivo Cuenca, el árbitro del compromiso. Un poco preocupado lo notó a Gabriel Perrone. Movió la pelota ya, el jugador hurtado. Mal saque. Tiene razón. Ahora, Centurión. Lastra. Levantó su centro para Capurro. Corta Mariano Mina concede lateral o córner. Dios tiro de esquina, porta. ¿Qué tono? Está dando la mano como lateral. Solo lateral. De lateral. Sí. El saque lateral será para el conjunto del Macará. Saque lateral, pintura Cóndor. El color es vida. Lastra. Busca la pelota el jugador Flores y también Centurión. Y dio tiro de esquina. Ya le vamos a decir. Allá viene el centro de Centurión. Muy pasado. Están muy apurados los jugadores del Macará. Fue el tiro de esquina. Porta. Cinco centavitos. La tarifa más baja la tiene Porta. Y el remate que viene utilizado. La fuerza del tío de esquina. No hace daño. Muy amor el partido. Para allá. En los últimos minutos de la etapa primera. Va saliendo Flores. Corozo. Castro. Pasó al ataque con el jugador Centurión que acomoda la pelota. Se va al ataque. Por ese costo. Muy bien. Se mueve Flores. Llegó a la raya de fondo. Levantó al centro. Ahí estuvo. Darío Suján. Fuera. Fuera, grita. El fuerte de Macará es llegar por fuera. Por fuera llega Flores y tira Centros. Por fuera llega Lastra y tira Centros. El problema de Macará es que los dos delanteros que están muy estacionados dentro del área. Poco hacen para conectarse con los volantes que llegan. Y eso los obliga a tirar Centros. Y el centro nunca es claro ni de destinatario fijo. Y terminan ganando los hombres del Cuenca. Todos los ataques del Macará terminan en Centros. Y la gente del Cuenca sin problema los aguanta. Va saliendo el ataque a Jairón Zamora. Este es Lastra. De Rabona. Centurión para Zamora. Tapado al Sarapa Gámez. Anticipe el muñeco Borges. Y se va al ataque. Ahora el Deportivo Cuenca. Vaya, Domata. Se va escapando. Holger Matamoros. Apoyo y asistencia de Preciado. Se decidió a pegarle. De lámina distancia. Escogió bien el ángulo superior y la tocó Zumba al córner. Notable Zumba. Notable Zumba. Primer tiro de esquina a Porta para el Cuenca. Dame cinco centavitos de felicidad nada más. Comporta la tarifa más baja para hablar por celular. Qué espectacular volada de Zumba. Entraba el balón Carlos Víctor. Un señor entraba. El remate de Preciado. Se viene el tiro de esquina para el conjunto de Rojo. El Cuenca se anima. Atrás está la camiseta del Macaraz. Impulsa la pelota. Al primer poste acudía la marca del jugador Capurro o Velasco. Fue el que le pegó al córner. Tiro de esquina a Porta. Otro tiro de esquina a Porta. La tarifa más baja del mercado te la da Porta. Cinco centavos el minuto. Porta. Mariano Mina con Arlina Llovin. Está buscando Capurro a Arlina Llovin. Son amigos. Le dala la camiseta. Ven acá. ¿Para dónde te vas Moreno? Le dice Morochito y como yo. Llegó el tiro de esquina. Ya estaba pitada. ¿Demoró? ¿Qué va a hacer Don Anderzal? Al azar. Tarjeta amarilla. Por demorar a Matamoros. Segunda amarilla y Roja. Los árbitros están instruidos para no soportar ninguna malcriadez de los jugadores. Hubo una en Quito. En el partido Liga de Quito Macaray. Fue doble amarilla para Asensio por hacer doble reclamo en una misma jugada. Acá la Roja va para Matamoros. No porque no colocaba bien la pelota. Porque demoraba en cobrar el tiro de esquina. Lo apuró el árbitro. Le sacó amarilla. Le volvió a reclamar. Entiendo que en no buenos términos. Porque no es el árbitro loco para expulsarlo. Y le sacó la segunda amarilla. Ahí está. Mira. Algo le grita ahí. La segunda amarilla. Y ahora sí. La roja. Se fue. Se fue. Se fue. Con un hombre menos el Deportivo Cuenca. Son esas jugadas tontas. En las que el jugador le hace un perjuicio a su equipo. Con los victorios. Y que no pasa cuando son competencias internacionales. En Copa Libertadores nunca se ve. No. Ahí colocan la pelota donde tienen que hacer en los tiros libres. Y se apuran en cobrar los tiros de esquina. Por los mismos cinco sentaditos seguimos hablando con Puerta. Qué bien. El tío de esquina que se viene para el Deportivo Cuenca con un hombre menos. Cuando tenemos 42 minutos de primer tiempo. Impulsado en la pelota larga. El primer poste acude la marca ya del jugador Corozo. Dio rebote corto. Insiste. Preciado. Que busca el claro. Se le escapa el control. Se va a Zarapa. Gámez. Tranco largo. Agárralo. Preciado. Sigue el Zarapa. Se la pide. Ahí Flores. Se frena el Zarapa. Llega. Lastra. Busca el Zarapa. Metía la mano. El Chespirito. Intencional. Y se gana la tarjeta amarilla. El Cuenca si se va a pasar desgastándose en reclamos y reclamos va a terminar mal el partido. Aquí mete la mano intencionalmente a Arevalo. Correcto lo que hace Salazar. Amarilla. Si la está metiendo intencionalmente. Vean. Levanta el brazo. Bueno y aquí la toma no me ayuda mucho. Pero la intención está clara. Construir la dirección del balón con el brazo. Parece que lo que reclama es que no es él. Es él. Es él. Sí, exactamente. O sea está correcto el árbitro. Pero como el Cuenca está con la cabeza caliente. Puede exponerse a otra roja. Lo que más le conviene al Cuenca a estas alturas clave es que eso termine ya. Sí. Y se viene al Tiro Libre Marathon Sport. Súperate. El Tiro Libre contra la portería de Carlos Morán. Le manda saludar a Juanito Bravo. Usted don Carlos Víctor. El iracundo. Y el número uno de él. Salúdeme a los Juanitos. Salúdeme. Todas las canciones de los iracundos que usted las quiera tener. Mi querido arquitecto. A usted que le encanta rendir las canciones de aquella época de los años 40, 50, por ahí. No, tranquilo. 30 y 40, 70, no más. No me le quites tres décadas, tranquilo. 30 y 40, 30 y 70. El arquitecto Udilla. Viene el Tiro Libre para el Macaraz. Somos de esa época, arquitecto. Tranquilo. Flores le pegó pelota que rozó o no rozó en la barrera. Sí, la rozó. Al córner se fue. Al tiro de esquina esa pelota. Tiro de esquina por 5 centavitos de felicidad para la comporta. Dale, 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 dale. Es Canal 1 el canal del fútbol. A partir del 8 de agosto vive la emoción de Beijing 2008 por Canal 1. El canal que enciende su pasión olímpica. 5 centavitos. Acercan más a las personas que más llaman. Corta. Se empieza cerca. Mientras el detergente penetra las vibras, la suavidad del jabón cuida sus manos y protege su ropa. Prueba el nuevo test con dinamón. Sabón más detergente. Con toda la magia para lavar. Usa Premium TDX. El mejor aceite multígrado para trabajo pesado. Jamás fabricado por Texaco. No le costamos una fortuna. Se la ahorramos. Tiene dos florets más picables a solo 5 centavos. El sábado 30 de agosto, Teventas presenta la cuarta edición de la Ruta de las Iglesias. Un recorrido de 10 kilómetros por el espectacular centro histórico de Quito. Inscríbete ya en cualquier local de TV. Envía Camila al 86-80. Y descarga las cuatro espectaculares fotos. Camila al 86-80. Y haz la tuya. Llegó al ataque el Bacará por derecha con Sarapa Gámez. Se frena Enrique. Lo está patrullando Preciado que está tomando la posición de Aolger Batamoros. Quita la pelota ya el jugador Soledispa. ¡Qué buena cobertura la del jugador Preciado! Como la cobertura que tiene el Banco Internacional que cuenta con más de 460 cajeros automáticos. Van Inter en todo el país. Y con 94 oficinas a nivel nacional. ¡Banco Internacional! Pelota que la juega el Macará. Ya estaba pitada esa pelota el señor Daniel Salazar. Dice quieto todo el mundo. Jugamos 46 minutos. Ya tenemos uno de agregado. No sé cuánto va a dar o dio el árbitro. Dos, dos, dos. Ha dado dos. 46 con 13. Vamos camino al segundo. Y comienza el árbitro a mirar su cronómetro. Está por finalizar el primer periodo. Va a mover la pelota Mariano Mina para el Deportivo Cuenca. Empatan 5 goles. Pelota que va larga. Intenta el Potro Figueroa. Le dejó para que la rechace Velasco. Consulta el cronómetro don Daniel Labraán Salazar. Va a finalizar el primer periodo en el Estadio Bellavista. Dan Bato ordena el saque lateral para el Sarapa Gámez. 46 minutos con 45 segundos. Mueve la pelota el Macará. Jairón Zamora. Abierto está Castro. Y final. Efectivamente. El árbitro dice finalín, finalín del primer tiempo. Con finalín fuerte. Que al dolor de cabeza le pone fin. Te lo dije. Gripe también. Finalín, gripe. Póngale fin a la gripe con finalín, gripe. Y le ponemos final también a esta primera parte. Perrón está encolerizado, reclamando al árbitro por algunas faltas que considera fueron perjudicados los hombres del Cuenca. Reclamando por la expulsión y reclamando todo. Así, con mucha calentura de la gente roja termina esta primera parte. Macará cero, deportivo Cuenca cero. Final del primer tiempo, campeonato ecuatoriano de fútbol en la pantalla de Canal 1. Ya volvemos. En mis buenos tiempos todo era fácil. Mi banco era el más flexible y estaba siempre cerca. A mi cajero nunca se le iba el sistema. Y mi plata siempre estuvo en la mejor cacapuerta. Hasta que llegó el Banco Internacional y me lo hizo más fácil todavía. Su atención es de primera. Y tiene más cajeros que yo. Y lo mejor de todo es que ahora todos quieren ser sus miedos. Banco Internacional. Cercano, flexible y siempre a su estilo. Soy la licenciada Zavedra, directora de una escuela fiscal en la ciudad de Guayaquil. Algo que jamás toleraré en mi escuela es la falta de disciplina. De los alumnos y menos de los profesores. Profesor, hoy es el último día que usted trabaja aquí. ¿Qué? A ver, no entiendo. ¿Me puede explicar por qué? Sé muy bien que no es la primera vez que usted se burla de las jóvenes profesoras. Por eso mi lema siempre será. La letra con sangre entra. La letra con sangre entra. La vieja escuela. Bajo la conducción de Steven Macías. Te amo hasta la muerte. Hoy a las ocho y media de la noche por cada uno. AeroGal presenta AeroBono. Acude a Megamax y Supermax y a nivel nacional y adquiere tu AeroBono. Con descuentos y plazos diferidos hasta 12 meses. Sigue las instrucciones del reverso y canjealo por tu ticket y boarding pass. AeroGal. Vuela inteligentemente. En Ecuador, INO es Maveza. Maveza es servicio técnico. Maveza es repuestos originales. Maveza es respaldo y garantía. Maveza es la fuerza que mueve a todo el Ecuador. Maveza es INO en Ecuador. INO en Ecuador es Maveza. Máquinas y vehículos S.A. Guayaquil, Quibro, Amado, Santo Domingo, Machala y Loca. Oiga, Madrina. Póngame, ya sabes. Bandeja familiar como para uno. Con una rica chuleta. Con un tuco de arroz con menestra. Que soy que ladro del hambre. Mire que yo le estoy recomendando en el trabajo. Eso, eso. Como para regresar. No soy tu madrina, soy tu esposa. ¿Ves este cucharón? A ver si no regreso. Con Mr. Chancho, si es posible. Discuta ese saborcito que te gusta. También en casa. Carne de cerdo sana, sabrosa. Simplemente empacada y a tu alcance. Pruébala, Mr. Chancho. Delicioso y confiable. A esto hay que ponerle color. Cóndor, el color es vida. Descubre toda la potencia y el rendimiento de Ursa Premium TDX, el mejor aceite multígrado para trabajo pesado jamás fabricado por Texaco. No le costamos una fortuna, se la ahorramos. Llegó la fórmula mágica que combina los beneficios del jabón con los activos del detergente. Así, mientras el detergente penetra las fibras, la suavidad del jabón cuida sus manos y protege su ropa. Prueba el nuevo Top Combi Limón. Jabón más detergente. Con toda la magia para lavar. La magia para lavar. Al concluir los primeros 45 minutos en este escenario deportivo del Estadio Bellavista, nos queda un sabor medio desagradable de estos primeros 45 minutos. Así es, Cleber, no fue un buen partido. Habrá que ver cómo reacciona Macará en este segundo tiempo en calidad de local y el partido cuenta con un hombre menos. Pero intentó muchas veces por el sector izquierdo, por las descolgadas de Mario Lastra, pero no fueron buenos los centros. Dos veces intentó Capurro de cabeza y una corrigiendo un centro que fue más bien remate. Y en la otra un cabezazo muy apurado por Mariano Mina que llegó sin problemas a las manos de un guardameta Carlos Morancín. Sin embargo, podríamos decir que la figura del primer tiempo hasta el momento ha sido Wilmer Zumba porque tuvo dos o tres buenas intervenciones en este primer tiempo. Vamos a ir a una pausa y enseguida venimos con más de lo que fueron los primeros 45 minutos en la cara de este segundo. La mamá exige cambios, Capisci, y tengo una oferta que no podrá necesitar. Bambini, Panolini, lo que pasa aquí se queda aquí. Doblemente al mato para el trabajo sucio y para proteger el bolsillo de la mamá. Panolini, el capo y los pañales, ahora más capo, Capisci. Una nueva arma para el trabajo sucio se une a la familia. Nuevos pañitos húmedos, Panolini, pruébalos, Capisci. San ohgo. Panolini, la mamá. Panolini, Jardín, el capo y los pañales, ¿qué tal? Las Midwestas dos panas, Salud, la mamá, Countolini, en choose place. Y a tus rubias y morenas me enloquecen de pasión Les palpita un corazón que me diga negras penas Con sus ojos verdes mares o de lleno anochecer Siempre voy a su querer, bailar y de mi cantar Con responsabilidad, solidaridad y alegría Servimos a Guayaquil y a toda la patria con infinito amor Guayaquil ya es de todos Ahora cinco centavitos te acercan más a las personas que más te amo La tarifa más baja es de Porta Ecuador TV presenta la superproducción brasilera Que marcará la historia de la televisión ecuatoriana Pasiones prohibidas Próximamente en sus hogares por Ecuador TV Televisión pública Existen dos formas de masticar La forma chicle Y la otra forma La forma llama Forma chicle Forma llama Chicle Llama Chicle Llama Chicle Llama Bueno, nada que hacer Llama es llama Chicle Es chicle Chicle Es Adams Bueno, el partido se calentó sobre el final del primer tiempo Por los reclamos de la gente del Cuenca ¿Qué reclamaba el Cuenca? Que en varias jugadas que yo mencioné Comentando que los defensas del Macará no anticipaban correctamente Llegaban a destiempo Terminaban cometiendo faltas Faltas que según la óptica cuencana Ameritaban tarjetas Que el árbitro no exhibió Y al contrario Daniel Salazar expulsa al jugador del deportivo Cuenca Al jugador Holger Matamoros Por reclamos indebidos al árbitro En eso apegado al reglamento Salazar procede Pero la gente del Cuenca considera que eso Es un perjuicio Porque a criterio de ellos Hubo faltas fuertes que también dejó Sin sancionar por parte de la gente del Macará En fin, puntos de vista nada más De este partido que está empatado 0 a 0 Y en el que la gente del Cuenca Se fue caliente al final de este primer tiempo Bueno don Carlos Víctor Ahora le voy a presentar la que a usted tanto le encanta mirar Nuestra querida bandera Carlos Víctor Que se siente Cómo no sentirla clever Véala como flamea Véala como brilla Tan vuestra como la patria misma No cabe duda Que somos un solo equipo Porque la patria Ya es de todos Con ese fondo musical De que la patria ya es de todos Vamos a una pausa y volvemos Por fin hay algo obligatorio Donde el que decides Eres tú Y tú lo puedes contratar Con quienes más saben de seguros Sonate Seguros Colonial Buena compañía El mundo se creó en 6 días En Holcine Nos esforzamos 365 días Para conservarlo Con un compromiso Retribuir lo que la naturaleza nos brinda Produciendo Enseñando Forjando Respetando lo que proviene de ella Con fortaleza Desempeño Pasión Holcine Os Acabén Feliz Acabén Un Corren . La Palabra Chiste 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 En el horizontal La Palabra Chiste 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 Soledista La Palabra Chiste 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 Está suspendido La Palabra Chiste Mientras el detergente La Palabra Chiste 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 Flores La Palabra Chiste La Palabra Chiste Desde hace rato Y hay servicio El campo que defiende La Palabra Chiste Y eso es que La Palabra Chiste 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 El conjunto Las taquillas La Palabra Chiste Los textos La Palabra Chiste La Palabra Chiste La Palabra Chiste La Palabra Chiste Castillo La Palabra Chiste 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 Si el partido La Palabra Chiste Debe ser con Corozo La Palabra Chiste 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 En Ecuador La Palabra Chiste Tener los mejores chistes en tu celular. Envía como mensaje de texto la palabra CHISTE al 2070. Y cada vez que lo hagas, recibirás un chiste diferente. Va saliendo el ataque el Sarapa Gámez. 36 minutos, 30 segundos en la etapa complementaria. No hay marcador todavía para ninguno de los equipos en el Estadio Bellavista. Hay dos expulsados por Deportivo Cuenca. Tres con el técnico, dos jugadores de cancha. El uno Matamoros y el otro Arlina Llobí. Se va al ataque ahora el Deportivo Cuenca. Maneja la pelota García. Este es el suco. Castillo intentó pasar al ataque. Boborquez hizo la gambeta y cortó bien Herrera. Corozo toca y sale. Ahora Lastra con Wimper Guerrero. Maneja la pelota el Sarapa Gámez. No pudo pasar flores. Y ahora se va al ataque. El Cuenca pensé que se iba al ataque. Y la pelota se fue. Se fue simplemente. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es lo que pasa por acá, Carlos Víctor? Hay movimiento. Todo se mueve. ¿Qué pasa? Que todo tiembla. No te preocupes, Cleber. No te preocupes. No hay por qué temblar. Porque cuando se construye con varillas antihípticas Adelka, nadie tiembla. No hay por qué temblar, señor. Adelka es el mejor amigo del constructor. Calidad en productos de acero para la construcción. Eso es Adelka. Al ataque el Deportivo Cuenca. Pase de García para el sur con Castillo. ¡Salido el arquero, hermano! De media vuelta, remota. No hay con quién jugar. De media vuelta remató el argentino. Y esa pelota se pierde. Se pierde. Porque la verdad, con dos hombres más el Deportivo Cuenca. Aquí le hacía la boleta. Con dos menos el cuento. Con dos menos. O con dos hombres más. Está bien. Como sea completito. Bueno, qué esfuerzo que hizo Castillo en esta jugada, Carlos Víctor. Sí, vale la pena destacar el esfuerzo de ese volante argentino. A siete del final, Macará domina como ha dominado buena parte del partido. Pero no puede abrir el marcador. Se juega en campo que defiende el Cuenca. Metido la pelota sobre la izquierda. Flores. Este es Lastra que levanta el centro. Caillón. Amboteño cuando salva finalmente. La salvada del partido hasta el momento. Carlos Morán. Espectacular. Miren. Lastra que levanta el centro. El gol en contra que se venía de parte de Moreno. De Marlon Moreno. Y ahora vino el remate de Capurro. Gol. Gol. El gol del ídolo Macará. A través del único. El que sabe, el que tiene olfato. El que está justo siempre para el puntillazo final. Rafael Alberto Capurro. Que debuta con la camiseta del equipo ídolo de Ambato. Con este golpe de cabeza. Nada que hacer Morán. Y le pone nombre al partido. Imperdonable descuido de la defensa del Macará. ¿Quién toma la marca de Capurro? ¿De quién era la marca de Capurro? No era de Moreno ni de García. Los dos chiquititos. Uno de los grandotes que quedaban en el fondo. Me parece que Marianito Mina. Era el que tenía que tomar la marca de Capurro. Lo dejaron libre. Y Capurro no perdonó. Por la vía que mejor sabe. Déjalo. Arquitecto nuevo Finalín Gripe. Es el antigripal que no produce sueño. Contiene medicación de última generación. Así que mi querido arquitecto. Finalín Gripe. A la gripe le pone fin. Y no causa problemas en el estómago. El primer gol de Alberto Rafael Capurro en esta temporada 2008. Y el número 114 en su carrera en serie A. Canal 1. El canal del fútbol. A partir del 8 de agosto. Vive la emoción de Beijing 2008. Por Canal 1. El canal que enciende su patio olímpico. Cinco cintaditos. Cerca del marco. La magia. Por Canal 1. Perfiz de cerca. Mientras el detergente penetra la fibra. La suavidad del jabón cuida sus manos y protege su ropa. Prueba. El nuevo té con bilimón. Sabón más detergente. Con toda la magia para lavar. Usa Premium TDX. El mejor aceite multígrado para trabajo pesado. Jamás fabricado por Texaco. No le costamos una fortuna. Cero. Grand. Y de dos florets más picables. A solo 5 centavos. El sábado 30 de agosto. Teventas presenta. La cuarta edición de la Ruta de las Iglesias. Un recorrido de 10 kilómetros. Por el espectacular centro histórico de Quito. Suscríbete ya en cualquier local de Teventas. Vía Camila al 8680. Y descarga las cuatro espectaculares fotos. Camila al 8680. Y hazla aquí. Ya está agarrido. Daniel agarrido. Daniel el travieso. Ha reemplazado a Centurión. Aquí está Germán Castillo. Primer plano para él. Busca la salida. El conjunto de Macará. Que ya está más tranquilo. Está ganando 1 a 0. Y estamos llegando al minuto 42. De la etapa complementaria. Impulsa la pelota a Castro. Marca Mariano Mina. Salida de Soledispa. Hurtado que distribuye. Pechó Moreno. Salida de Marlon. Por derecha. El Deportivo Cuenca intentará buscar el arco rival. Intentaba escaparse García. Le hicieron falta. Y se viene el tiro libre. El tiro libre para el Deportivo Cuenca. Dos hombres menos tiene el Deportivo Cuenca. Y le da pelea al Macará de Ambato. Los pone nerviosos a los dirigidos por el señor Jaquet. El tiro libre lo va a efectuar John García. Aquí está pidiendo los 9.15 reglamentarios. John García. Se vendrá el tiro libre. John le pegó. Cobró el turno a esa pelota. Marcó Marcelo Velasco. Se sabe pegar bien, se los dije. John García. Intenta el Deportivo Cuenca empatar este partido. Tenemos ya jugados 43 minutos. Compañeros, nos preparamos para elegir al jugador Plum Ross del encuentro. Otra roja también para Germán Castillo. Otra roja, ahora para Castillo. También exageró reclamos. Bueno, la gente del Cuenca llegó cabezona al partido. Cabezona. Y si se sigue demorando, le van a dar uno más por demorar el salido. Es el problema, es roja directa, sí. Es el problema del Cuenca. Yo creo que este es el reflejo de los problemas que durante la semana se han venido sumando en el Cuenca. Lo que se han venido dando, problemas económicos, jugadores que se fueron, inconvenientes para armar el plantel. Aquí Castillo. La falta es común y corriente entre los dos. Es el grito del argentino. Vean, sus gestos, sus ademanes, sus expresiones. Eso es lo que lo hace merecedor de la roja. Es el exceso verbal. Es el exceso verbal. Es cabeza caliente, así está el Cuenca. Sus problemas trasladados a este partido. Tres expulsados de la cancha, uno en la banca. Cuatro. Terce va con ocho derrotado y con un técnico en la tribuna. Que no podrá dirigir el próximo partido del miércoles en la ciudad de Cuenca ante la Éspoli. Maneja ya el partido del conjunto de Matarán. Sarapa Gámez. Bueno, ya tenemos escogido el jugador de Plum Rose. Sí, señor. Por el gol, por la importancia, por los tres puntos, Rafael Alberto Capurro pasa a ser el jugador Plum Rose del partido. Tres minutos va a agregar el señor Daniel Abram Salazar. Maneja la pelota en la mitad de la cancha. Ahora, Flores, salida del ídolo. Ahora va recibiendo Capurro. Capurro lo busca al Monorrera. Pase para Sarapa Gámez. La caigó con tres deditos. Cara externa del botín derecho. Cuarenta y cinco minutos. Jugaremos cuarenta y ocho minutos. Tenemos todo el time, todo el tiempo para elegir o para poner al jugador Plum Rose de la fecha. Prepárate, Pedrito. A ti te encanta todo lo de Plum Rose. Los productos de los embutidos Plum Rose. La pelota está manejando Corozo. No alcanza Christian Castro. Cuidado, sorprende el Cuenca. Ahora, con tres hombres menos, ¿usted cree que pueda llegarle a ser el espano? Pues ya con ocho usted pide un milagro. La busca García. En este país todo es posible, le digo. Puede ser. En este país vamos a beatificar como santa a Narcisa de Jesús, ¿no es cierto? Sí. Pero al mismo tiempo vamos a... Oye, no que vamos. Ya aprobamos el aborto. O sea, aquí hay de todo en este Ecuador. Tenemos una santa como Narcisa y al mismo tiempo nuestros asambleístas proponen de que el aborto sea legal. ¿Y la unión? Y la unión de parejas libres exactamente entre gente del mismo sexo también tiene luz verde. O sea, que en el clóset saldrán en manada. Aquí está el jugador Plum Rose de la fecha. Rafael Alberto Capurro por todo lo que ha entregado en la cancha. Por el gol. Por este gol excelente. Es bueno cualquier momento para disfrutar con los embutidos Plum Rose. Porque tienen sabor de la carne que es, aunque sabemos que es imaginar, es rico. Pero usted no se lo imagine, mejor disfrútelo como nosotros. Plum Rose, la marca de la carne, Carlos Víctor. Imaginarlo es rico, comerlo es mejor. Plum Rose, la marca de la carne. Aquí está la pelota con el Macara Flores. Este es el jugador Sarapa Gámez. Importantes tres puntos para Macara. De oro, de oro. Porque el partido en funcionamiento colectivo había sido flojo y aquel lo sabe. Por eso en este instante lo que tiene prioridad y vale oro son los tres puntos que se lleva Macara. Los dos equipos de embato han ganado en su primera fecha. El técnico le ganó 2 a 1 de visita a la Espoli. Y ahora está ganando el Macara al Cuenca en casa 1 por 0. El otro ganador de ese grupo fue la Universidad Católica 13-0 a la Liga de Quito. Se pone apretadito allí el grupo B. La pelota la maneja. El Macara recibe el Sarapa. Creó el espacio Flores. Y hace en golosina con la pelota el equipo Celeste. Distribuye por el costado izquierdo. Ganó Olmedo, ¿no? Ganó Olmedo 2 a 1 al MLE. Debutó con pie derecho y estrenándose como técnico. Dragan Miranovich en el Olmedo. La pelota la está moviendo el Deportivo Cuenca. Ahora, no me lo confunda. El árbitro miraba su cronómetro. Y aquí está finalín, finalín. El árbitro miraba su cronómetro.